Ok, les voy a dar una vuelta, como le llamamos un hard lap, en el circuito de las Américas, aquí en Texas. El carro que estamos viendo, ahorita es un vehículo de MSI, es tranquilo. Estamos a 128, 131, 135, 140 millas por hora, 150 millas por hora. Wow. Qué aceleración tiene este auto, ¿verdad? Por ser un auto tan grande, en realidad tiene la potencia increíble. Vamos a ver. Ok, estamos de regreso a la recta de ir, el circuito más famoso ahorita en América, el circuito de las Américas, 100 millas por hora, 105, y estamos pasando el Star Finish Line, ahora. Qué buenísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.